LIMITE MANUEL M DE EFINITO D cuadrado por coseno de m de factoría dividido por 2N cubo más en un problema anterior yo hice un problema muy parecido donde aplicaba este problema que se llama el teorema el teorema de Sajos ahí venimos el teorema de Sajos ¿y que dice el teorema de Sajos? si nosotros tenemos una función f de x que es menor o igual a una función h de x y a su vez es menor o igual a una función h de x para todo elemento que es menor y además podemos decirle que el límite cuando x tiene a de f de x es igual al límite que tiene a de h de x y eso me da como resultado el límite de x o sea, si yo calculo el límite de esta expresión ahí está y también calculo el límite de esa expresión ahí está y ese límite común me da h de x entonces significa que el límite cuando x tiende a ese valor a de la expresión que está en medio de esa expresión también le da h de x entonces vamos a utilizar el teorema de Sajos para poder resolver este límite ya nosotros sabemos que el coseno del a ya sea n factorial, n, x siempre está entre fluctúa entre menos uno y uno lo que debemos hacer ahora es acá en el medio formar el límite que yo necesito curricular es ese por lo tanto voy a multiplicar esa expresión por lo que nos falta y lo que me falta es eso toda esa expresión por lo tanto vamos a multiplicar ese límite por n cuadrado dividido por 2n cubo más uno toda la expresión completa si lo hacemos nos queda menos n cuadrado dividido por 2n cubo más uno menor o igual que n cuadrado coseno de n factorial dividido por 2n cubo más uno y eso es menor o igual que 1 dividido por 2n cubo más uno lo que debemos hacer ahora es aplicar límite a lo que se llama a ese extremo y a ese extremo pero si nosotros calculamos el límite límite cuanto me entiende a infinito de esta expresión ese límite la tendencia me dice que abajo como tengo un exponente mayor que arriba esto va a crecer mucho más por lo tanto la tendencia me dice que este límite se va a hacer para así por lo tanto ese límite es cero si yo aplico a lo determinado límite cuando n tiende a infinito dividido cuadrado dividido por 2n cubo a uno me pasa exactamente lo mismo esta expresión es mayor que la realidad por lo tanto abajo significa que crece mucho más por lo tanto esa expresión también tiene que dar cero lo que significa por el teorema sandwich como el límite de esta función es cero y el límite de esta función también es cero significa que el límite de la función que estamos buscando también es cero o sea significa que el límite cuanto me entiende a infinito de n cuadrado coseno de esta expresión partido de acuerdo 2n cubo a uno también es cero y 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